Los corazones que se están mirando Dos ilusiones se van enredando Se van enredando Andan cantando con una esperanza Con una esperanza Para comenzar a caminar Para madurar un sueño de amor Azul en el cielo Brilla en tu mirada Brilla en tu mirada Luz desde adentro Que me va diciendo Que me va diciendo De mi cielo Calor que me abraza Calor que me abraza Andan cantando con una esperanza Con una esperanza Para comenzar a caminar Para madurar un sueño de amor Azul en el cielo Brilla en tu mirada Brilla en tu mirada Brilla en tu mirada